¡Ay, qué bonita es la vida cuando uno sale vacaciones! Solo te relajas, disfrutas de la vida y no tienes ninguna preocupación. Esto sí que es vida. Coño, ya tienes más de un mes de vago. Tienes que regresar ya al canal o si no te doy unos marchetazos. ¡Joder, Tel! Siempre es lo mismo contigo. Siempre que apareces solo es para molestarme. ¿Podrías dejar de ser tan pesado? En fin, tocará regresar. La intro es una parte fundamental para cualquier serie, ya que es esta la que te da un primer vistazo de lo que trata la obra. Nos da una probadita de su historia, de su estilo, de su animación y de los personajes que están en ella. Además que las intros son de los elementos más característicos de cualquier serie. Puede ser por la canción que ponen o por la estructura de la misma intro. Es por eso que hay muchas series que hacen sus intros de las formas más épicas posibles. Para que el espectador quede enganchado a la primera. Y para que también su serie sea recordada a través de los años. Así que para eso el día de hoy, vamos a ver lo que para mí son las 10 mejores intros de series animadas. Y antes de empezar con el top, tengo que aclarar que no voy a poner las intros completas. A lo máximo voy a poner 10 o 9 segundos, porque si no YouTube, me da cuello. YouTube me elimina. Pero bueno, sin nada más que decir, ve por tu botana favorita, busca un lugar cómodo, porque comenzamos. En el último lugar y como la intro menos épica de las más épicas, está Drama Total, al menos de la primera a la cuarta temporada. Ya que después de todas las estrellas, recortaron la intro y... se ve mal. La canción nos habla de lo más importante de un reality show, la fama. Y mientras cantan esa melodía pegajosa, nos muestran algunos obstáculos por los que tendrán que pasar los personajes. Y hablando de los personajes, en este minuto de la intro, nos muestran a todos los campistas con un vistazo de su personalidad. Además que la escena final en donde están todos juntos a la fogata y silban la... la canción, es simplemente arte. Y aunque esté en el último lugar del video, eso no quita que sea una tremenda intro. En el puesto número 9 está Danny Phantom. Esta intro con toques de rap nos explica muy bien el origen del superhéroe. Además que nos muestran todos los personajes principales y algunos villanos protagónicos. Y en la parte de lo visual no se queda atrás, ya que es muy llamativo. En especial es la primera parte en donde sale Danny Phantom con colores tipo neón y esa musiquita de fondo. Pero sin duda lo mejor del intro es que no importa en qué idioma lo escuches, ya que en cualquiera suena fenomenal. No importa si es en inglés, español, español latino, etc. En el puesto número 8 tenemos al opening de Pokémon de la séptima temporada. Realmente hay muchos intros de Pokémon que merecían estar en el top, pero cuando no quería que el video fuera tan repetitivo poniendo por lo Pokémon, puedes deciris poner solo una. Y de todos los temazos que tiene esta franquicia, me quedo con el opening de Pokémon Reto Máximo. Esta canción me encanta porque cuando la escucho me inspira a ser una mejor persona, ¿verá? La motivación suficiente. Además que las secuencias animadas nos muestran los Pokémon más importantes de esta temporada y también los compañeros de nuestro protagonista Ash Ketchup. En el top número 7 está la intro del Esteban Galaxias y para ser más específicos, el de la segunda temporada. El de la primera temporada no está mal, de hecho es muy tranquilizante oírla, pero el de la segunda temporada es más activa, más energizante y no sé, a mí me gusta más ese tipo de música. Además que la animación y el estilo de dibujo mejora bastante en esta intro. Su único pecado es la guitarra del final, que la siento medio forzada a su inclusión, pero fuera de eso es un 10 de 10. Somos las gemas de cristal, el mundo hay que salvar. En el puesto número 6 tenemos a la intro de Avengers, los héroes más poderosos del planeta. Esta intro en un inicio suena suave, suena trágico, suena melancólico. Pero mientras más avanza la intro, se transforma, se vuelve una locura y se convierte en una canción que te inspira a hacer el bien. Además que nos muestran todos los héroes y algunos villanos del programa. Si esta obra de arte está en el puesto número 6, imaginen cómo estarán las siguientes 5 canciones. En el puesto número 5 y a la mitad de mi listado están los jóvenes y tanes, la versión del 2003. Y es que aparte de tener una canción pegajosa, esta intro nos da una pizca de los miembros de este grupo de superhéroes, desde sus poreres hasta su personalidad. Y no sé, en el apartado visual me encanta porque nos muestran los superhéroes con todas las cosas que conlleva ser un superhéroe. Lo malo es que en las últimas semanas, los jóvenes titanes en acción se esforzaron en arruinar esta intro, haciendo que cada vez que la vea la original, pues me acuerdo de ese mal rato que pasé viendo la paroria de los jóvenes titanes en acción. Pero fuera de eso es un temazo. Número 4 está Ben 10, la primera serie, es decir, la que salió en el año 2005. ¿2005? Esperen, Ben 10 tiene mi edad. O sea, yo nací el mismo año que Ben 10. En fin, esta canción es de los pocos buenos trabajos de la familia Urbán, maldita seas, familia Urbán, pues nos traen una canción dinámica y que es material para muchos memes. Además que nos muestran todos los aliens en los que se puede transformar este niño. Primero en una versión normal, como en la que se ve en la serie, y después en una versión más simple, pero ojo, la simpleza no tiene nada que ver con lo mediocre, ya que esta secuencia donde muestran los aliens se forman simple es una obra de arte. El espacio le llegó algo muy especial Y lo atrapó y todos sus secretos él sabrá Con su verbo de... Ya en el puesto de bronce tenemos a las tortugas ninja del año 2012. Aunque últimamente su canción se ha hecho meme en TikTok. Pero eso no quita que la intro sea épica. Para empezar, la canción te atrapa desde el primer momento. Es una canción que podrías escucharla como una canción normal. Y en esa misma canción te muestran una característica de cara tortuga. En el apartado visual también vemos las escenas de acción que van a aparecer en la serie y los personajes principales. Y en cada nueva temporada cambian algunos aspectos, haciendo que cada intro sea única a su manera. Y en el puesto número 2 está... What Do You Scooby Doo? Esta intro me gusta más que nada por su canción, ya que tiene un ritmo pegajoso. Y en el apartado visual no se queda atrás, ya que nos muestran de lo que va la serie, es decir, misterios y monstruos. Y la razón por la cual me fascina este puesto es porque esa canción la puedo escuchar en cualquier momento. Ya sea mientras me estoy bañando, mientras viajo a la escuela, mientras estoy lavando trastes, mientras estoy haciendo cualquier cosa. Esa canción de fondo siempre viene bien, ya que es una canción tipo rock alternativo. Y no sé, esas canciones me encantan. Pero sin duda, la mejor intro de todos los tiempos es la del espectacular Spider-Man, ya que es espectacular. Tan solo la canción es mejor que toda la carrera musical de Bad Bunny, Taylor Swift, Kanye West y todos esos artistas que están de moda, ya que es pegajosa y memorable. Además que de lo visual es fantástico, ya que nos muestran la intro como si estuvieramos leyendo un cómic, en donde vemos el origen de Spider-Man, sus aventuras, los villanos con los que se va a enfrentar a lo largo de la serie y sus amigos. Espectacular Spider-Man es la mejor serie de este superhéroe en cualquier aspecto, y la intro es muestra de ello. Pero bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Para ser honesto, me costó un mundo hacer este listado. Tan solo hay varias intros que me gustan bastante y no pudieron aparecer en este video. Y es que igual acumular estas 10 obras de arte no fue tarea sencilla. Yo creo que es mi top que más trabajo me va a costar hacer. Pero bueno. Si les gustó el video, les recuerdo que me pueden apoyar con un like, una suscripción y que compartas con todos tus amigos y contactos, ya sea la abuelita, el abuelito, el perro, el gato o hasta con el músico de tu salón. Y antes de despedirme, quiero decir dos cosas. La primera es pedir disculpas por estar tanto tiempo desaparecido, pero oigan, me tomé unas vacaciones de unas semanas y ya cuando iba a regresar, me enfermé la garganta, siendo que tenga que estar otra semana descansando. Es más, todavía mi voz es algo tocada, pero ya, decidí que fue mucho descanso. Y la segunda, es que le quiero mandar un saludo a mi amigo, Ángel de Jesús, ya que fue el que propuso el tema de este video. Recuerden que si quieren proponer un tema, lo pueden poner en la caja de los comentarios. Bueno, nos vemos en un próximo video. ¡Arivel Archie!